¿Qué pasa con Zapriza? ¿Qué pasa con Zapriza? ¿Qué pasa con Zapriza? Una felicidad enorme. Me imaginaba este estadio hoy que explotaba, pero por esto que estamos viviendo nos tocó ganar el torneo así. Creo que la gente está muy contenta, necesitaba un torneo, se lo dimos y estamos muy felices por todo.